Buenas tardes amigos. En esta tarde quiero mostrarles unos mechones, rayitos o highlights en cabello largo, cabello que ha sido procesado anteriormente, ha tenido doble proceso porque la niña se ha hecho color y también se ha hecho rayitos con anterioridad. Y vamos a poder estar viendo la textura del cabello, manejarlo, palparlo, de que no se vaya a debilitar y así el cabello no se va a maltratar porque tenemos más fácil cobertura y más fácil manejo de él. También con el papel aluminio por el largo del cabello es más difícil y con este otro tipo de papel térmico también. Entonces esta es una manera práctica quizá de muchos años pero hoy en día tenemos los gorros especiales que ustedes lo conocen que a la vez les va a dar a ustedes también facilidad para aprender el proceso y para hacerlo con seguridad y con gran beneficio para la clienta y para el cabello también. Vamos a peinar primeramente el cabello todo hacia atrás, la niña no quiere mucho, vamos a hacer unos cuantos. Los gorros ya nos va a ayudar con su mano, ahí me pones tu manito derecha, una sola manito por favor, ahí me sostienes ahí, luego voy, levanto todo el cabello, ponme tu manita derecha ahí, gracias. Quiero mostrarles el largo del cabello, si, un cabello bastante largo y el cual este proceso nos va a dar más facilidad y más seguridad. Normalmente no, el profesional coloca directo el gorro, en este caso con la más seguridad yo voy a colocar este, este cover anteriormente, ven hija, pon tus manitos sobre los oídos, arriba, arriba, arriba del oído, exacto, pon tus manitas ahí. Luego voy a colocar el gorro directamente sobre su cabecita, lo vamos a presionar. Con eso que sucede, como estamos colocando debajo un cover, va a haber más seguridad, de que los cabellos no se van a manchar. ¿Me puedes amarrar a tu gusto, por favor? Bueno, vamos a utilizar una simple aguja de crochet, yo sé que muchos de ustedes lo han visto. Esta es la parte que entra, ¿no? La parte que no tiene el ganchito, es la que se pone contra el cabello, entra y con esta pestañita es donde se amarre, se saca el cabello y se ala. Entonces, esta es la pestañita. Vamos a proceder, colocamos la aguja diagonal, suavemente sale, no vamos a hacer mucha presión, no vamos a hacer presión perpendicular, sino en ángulo, para no lastimar el cuero cabelludo. Entonces, salen los mechoncitos, de una manera sutil, suaves y delgadas. Como les decía, la niña no quiere muchos, entonces vamos a hacer una sí, una no. La aguja la colocamos perpendicularmente y sacamos el cabello. Se sacan un punto medio, no muy grueso, no muy, no muy grueso, no muy delgado. Esto es como cuando sacamos los rayos con el foil, que separamos y dejamos un espacio y los entresacamos y hacemos la línea de cuatro secciones. En vez de hacerlo con el foil, lo estamos haciendo con el gorro, pero en el mismo estilo del aluminio, del foil. La razón es, de nuevo, lo que les digo, es el cabello muy procesado y poder tener mejor acceso al cabello, cada que lo miremos para ver cómo está la textura del cabello, que no se nos vaya a dañar. De igual manera empezamos aquí, el sentido del lateral. Bueno amigos, ahora ya acabamos de sacar los mechones, como lo dijimos, los mechones, no son muy seguidos, de igual manera que en el medio hicimos estos líneas horizontales, dejando uno de por medio, lo mismo saltando uno de por medio los círculos del gorrito. Ahora vamos a proceder a colocar el decolorante. Luego colocamos esta capa pequeña, porque estamos en verano, una capa pequeña sobre el vestido que le hemos colocado antes para cubrir la piel y la ropa de ella. Entonces vamos a recoger el cabello y vamos a empezar el proceso. Por la parte de atrás, vamos a dejar estas primeras líneas laterales y atrás, vamos a preparar el color y vamos a ir colocando. Vamos a usar un decolorante de 30 volúmenes, Thermocolor, es un producto italiano muy bueno, los cuales yo compro en un lugar, un soplaje, el cual he usado por muchos años, 22 años en este país, de Petrocelli. Los productos también todos son italianos, el Oxilam, pero como ya vamos a aclararlo, es una altura a lo máximo, entonces no usamos el de 30 Oxilam, sino usamos el termocolor de 30 volúmenes y el decolorante que tiene también el termocolor. En total son 5 de polvo decolorante llena y 3 y medio de, 3 y medio de, de peroxide de 30. Que la crema quede así, que no caiga, que no, que no licue. Claro que estos productos son muy buenos porque ellos son compactos, si ven, ellos no lloran, porque hay productos que se quedan muy delgados, no tienen consistencia, entonces se quedan líquidas. Aquí no, este producto es muy bueno porque usted lo ve que queda compacto, la crema no queda tan suave con la cantidad de, no necesita tanta cantidad de producto. Ahora vamos a proceder, vamos a colocar el decolorante por la parte de atrás, empezamos por la primera línea, vamos a ir a la, a colocar puntas intermedios, puntas intermedios y de último colocamos la raíz. ¿Cuál es la razón? De que la raíz es más caliente y el proceso es más rápido. Entonces dejamos las puntas intermedios, cuando ellos ya empiecen a dar la tonalidad, empezamos a hacer el resto de proceso en las raíces. Es muy importante. Bueno, aquí ya terminamos de colocar intermedios, intermedios y puntas, si ven que tenemos unos 4 centímetros fuera, de tocar con el decolorante oblige, vamos a esperar que unos 10 minutos que esto empiece a trabajar para ir a la raíz. Como les decía, el calor de la cabeza nos va a ayudar a que trabaje más rápido luego. Ahora, ya pasaron 10 minutos, ahora vamos a cubrir las raíces. ¡Vamos! ¡Vamos! Así sucesivamente hasta que cubrimos la totalidad de la raíz. Bueno, ahora el plástico que teníamos antes, que lo colocamos doble, lo regresamos, porque lo habíamos colocado largo precisamente para eso. Ahora lo regresamos, lo ponemos sobre la cabeza, para que nos dé calor, de una manera natural, doblamos aquí, doblamos hacia los lados. Bueno, ahora ya hemos cubierto el cabello y vamos a colocar en la parte de arriba un gorro. Y lo vamos a dejar por 30 minutos. Vamos a esperar 30 minutos que el cabello empiece a dar el tono que deseamos. Queremos un extra claro para hacer unos rayitos tirando a envejecidos. Entonces, después de los 30 minutos, le coloqué un poco más de blitz, de colorante suave, para moverle de nuevo el cabello, mirar su textura y luego ya completamos con los 30 minutos y 30 más, una hora en total. Ahora procedemos a lavarlo con abundante agua, con shampoo y acondicionador correspondiente y luego vamos a poner el tonalizante. Ahora colocamos el tonalizante. Es un tonalizante de creirol que contiene aloe vera, jojo, vitamina E, a la vez que le dan color al pelo que ya está previamente decolorado y le da también tratamiento. tenemos que tener cuidado en que el cabello quede todo cubierto y bien empapado con el producto. Ahora vamos a contar 15 minutos. Ya pasaron 15 minutos, ahora vamos a quitar el gorro. Vamos a quitar el gorro y vamos a colocar condición tonalizante en toda la cabeza. Vamos a unificar el cabello. Vamos a terminar de colocar en la raíz este tonalizante. Este tonalizante no coge al cabello que que no está decolorado. Lo había dicho previamente. Bueno, luego colocamos hasta el final, retocamos de nuevo hasta el final con el tonalizante. Colocamos este gorrito para que como el tonalizante si es líquido, para que no se resbale sobre la ropa y para que no se humedece. Luego ya lo dejamos definitivamente 20 minutos más para ahogar. Listo. Bueno, ahora ya pasaron 20 minutos. Entonces vamos a ahogar el cabello solo con agua y acondicionador. Ya nos vamos a echar shampoo. Bueno, ya ha terminado. Lavamos el cabello. Solo colocamos acondicionador Highlight. Vamos a girar. Vamos a mostrarle. Ahora procedemos a desenredar. Y a secar. Y a secar. Espero que les haya gustado. Buenas tardes y que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!